Unioriente llevó a cabo una ceremonia más de grados, el pasado viernes en el auditorio del Centro Comercial San Silvestre durante el 25º aniversario de la institución. La ceremonia de graduación se convierte en uno de los momentos más importantes y emotivos de nuestra institución, dado que es la concreción de nuestra misión institucional, formar profesionales altamente calificados técnicamente, pero también formar profesionales integrales que de manera posterior se insertan y son esos agentes de cambio en nuestra comunidad y en nuestro entorno. En esta oportunidad, Unioriente le entrega a Barranca Bermeja 158 nuevos profesionales de seis programas académicos, programas como el técnico en electricidad industrial, técnico en seguridad ocupacional, instrumentación, técnico administrativo, entre otros. Todos estos programas que van acorde a la perspectiva y desarrollo de nuestra región. En medio de un acto protocolario, el ambiente de celebración no pasó desapercibido el pasado viernes, cuando se realizó la ceremonia de grado de diferentes estudiantes de Unioriente en los distintos programas académicos que ofrece la institución. En dicha ceremonia, los estudiantes estuvieron acompañados de sus seres queridos para conmemorar la finalización de sus procesos de educación superior. Me siento muy feliz, muy orgullosa, especialmente porque este logro es justamente para mi familia, para que ellos sean parte de esto y porque es una meta más lograda en mi vida. La primera sensación es una satisfacción completa de haber logrado esta meta y de haber ingresado en una institución que tiene muchísimas capacidades para poder formar a todas las personas y todos los barranqueños. Las sensaciones son grandes, son muy importantes porque es un logro personal. También para todos mis compañeros en algún momento fue un logro que se logró cumplir y esto es muy importante para el futuro de cada uno de nosotros. Los estudiantes agradecieron y resaltaron la variedad de programas técnicos que ofrece Unioriente, resaltando la facilidad que esta ofrece para la realización de prácticas profesionales e invitan a los jóvenes estudiantes del distrito a iniciar su proceso de educación superior en la institución. Tuve la oportunidad de prestar mis prácticas en la empresa Jimecol Solar, una empresa fotovoltaica instaladora de paneles solares, la cual me brindó un apoyo incondicional, la cual aprendí muchísimo y la empresa literal fue un gran apoyo, un gran soporte también para mi hoja de vida. Fíjate que es una sensación bastante gratificante, el tener la oportunidad de estar en esta institución que es bastante prestigiosa y que se acerquen a la institución Unioriente, la cual les va a brindar un apoyo, la cual les va a brindar un apoyo y una orientación con la finalidad de que escojan una carrera congruente y coherente con lo que en realidad ellos quieren. Una ceremonia más en la que Unioriente muestra su compromiso con la formación de quienes buscan oportunidad en el ámbito laboral. Unioriente abriendo oportunidades con los 15 programas académicos que integran su oferta de educación y continuará entre seminarios, talleres, diplomados, asesorías y consultorías buscando seguir construyendo ciudad.